El curso escolar en infantil y primaria ha comenzado sin problemas en los centros educativos de Motril y sin falta de profesorado. Además, el ayuntamiento ha invertido más de 50.000 euros en los últimos meses para poner a punto estos colegios y ha solicitado a la Junta de Andalucía una partida de 300.000 en los presupuestos del año que viene para hacer frente a dos grandes inversiones. Saludos y bienvenidos a Diario Comarcal. Se lo contamos todo en unos minutos. Antes les resumimos en titulares otras noticias de la jornada. Los agricultores motrileños son los principales exportadores de minivegetales a nivel mundial. El ayuntamiento colocará el año que viene en las calles y plazas motrileñas más de 130.000 plantas como una de las medidas del plan de embellecimiento de la ciudad que se acometerá a lo largo de 2020. La consejera de Agricultura insiste al Estado para que la tramitación ambiental de las conducciones de Rules estén listas a comienzos de 2020. La Cámara de Comercio de Motril comenzará las elecciones el 23 de octubre para elegir nuevo presidente y vocales. Los agricultores motrileños, junto con los del resto de la costa tropical oriental, son los principales exportadores de minivegetales a nivel mundial en todas sus variedades. Según ha explicado en exclusiva Telemotril y Onda Sur el presidente de la organización agrícola y ganadera COAG, Miguel Monferrer. Somos en tomate y cherry los número uno. No tanto en pepino holandés porque tenemos muchas menos hectáreas, aunque la gente de Almería, los comerciales de Almería vienen a nuestros almacenes y nos buscan a nuestros agricultores para llevarse nuestros productos, pero sobre todo los minivegetales, tanto el minipepino como el minipimiento, como el pimiento del padrón, como el pimiento picante, el pimiento de los colores, los famosos pimientos, los minipimientos de colores. Monferrer comentó que ha llevado a los agricultores motrileños a ser los principales exportadores de estos productos. Al generar más mano de obra, al tener más mano de obra en recolección, pues las agricultores de Almería, al tener tantas hectáreas, es más complicado que pongan, aunque también ponen, pero claro, hay agricultores, venga digo 15 hectáreas, para poner un mini, como aquí, un cóctel, un pepino cóctel, que tienes que recolectarlo todos los días, de lunes a domingo, todos los días, durante toda la recolección que tienes, donde estás cogiendo muy pocos kilos, y donde son productos muy pequeños, o tienes protecciones pequeñas que puedas hacerlo, o si no, pues es verdad que te va a la ruina. Nosotros, aprovechando esta situación, que tenemos menos hectáreas, pues somos número uno, número uno de producción. El secretario provincial de COA argumentó que estos productos sirven a los agricultores motrileños para diferenciarse de los que cultivan en otras zonas de España, con explotaciones más grandes como Almería o Murcia. Por ahora tienen un importante hueco de mercado en Europa, y los precios de venta son más que aceptables. Somos más competitivos, y aunque se saque algo menos de kilos, y aunque tengan más mano de obra, pero al final la rentabilidad, hasta ahora están dando los números, yo por lo que, todos los que tienen estos mini vieje catales, pues al final, te amorda y te adapta, y con más requisitos, con menos requisitos, con más retenciones o menos, pero al final, pues bueno, si te da la rentabilidad, pues tienes que apostar, porque no merece la pena, o no te vale la pena recostar muchos kilos para prácticamente venderlos a nada, ¿no? Monferrer añadió que los tomates cherry también requieren de gran cantidad de mano de obra, lo que ha llevado a los agricultores almerienses a plantar bastante menos en esta campaña. Al final, el cherry genera mucha mano de obra, y da de falta muchos peones, de eso yo tengo postancia por parte de los compañeros de la Cua de Almería, que este año en Almería van a ir muchas menos hectáreas de cherry. El año pasado fue un año malo, tanto de cherry redondo como cherry pera, de distintos colores, de distintas, tanto de la naranja, como el rojo, como el amarillo. ¿Por qué? Porque el año pasado un tomate que se ha vendido 70-80 céntimos de media, pues flotaciones grandes, con mucha mano de obra, no puede ser. 5.500 escolares ante infantil y primaria han iniciado hoy el curso en Motril, con los colegios puestos a punto tras una inversión municipal que supera los 50.000 euros, según ha explicado la alcaldesa Luisa García Chamorro, quien ha destacado la apuesta del equipo de Gobierno por la Educación. Dar la bienvenida a esos 5.500, casi 5.500 peques de Motril y de los Anejos, que empiezan hoy un nuevo curso escolar. Desearle todo el éxito, que lo aprueben todo, que disfruten, que aprendan, que la verdad que la edad escolar es una de las mejores etapas de la vida. Las declaraciones se han producido en una visita al Colegio Garballo de Inegi, ubicado en el barrio de La Fabriquilla, para comprobar los trabajos realizados este verano por los operarios municipales. Allí, su directora, Florentina Fernández, destacaba que el curso ha comenzado sin problema y agradecía el trabajo realizado por el Ayuntamiento. Hoy se inicia el curso escolar, se inicia sin ningún tipo de incidencia, todo está en perfecto orden. Se han hecho unos trabajos desde junio y todo el verano, hasta casi estos días, y gracias a la diligencia y el trabajo realizado desde el Ayuntamiento y el área de Educación. Y agradecerle, como no puede ser de otra manera, por el trabajo realizado tanto a los técnicos como a los operarios. Y, bueno, pues que esperamos seguir contando con esta buena disposición y que estamos seguros de que va a ser así. La delegada de Educación, Débora Juárez, comentó que el Ayuntamiento ha invertido 15.000 euros en una primera fase de mejora de los baños del Colegio Francisco Mejía, a los que se unen 35.000 euros gastados en la mejora de otro centro. Se han hecho actuaciones en todos los centros escolares, con una inversión en total en todos los centros de 35.000 euros, sin contar las actuaciones del Francisco Mejía. Desde el área del Ayuntamiento queremos informar que estamos a disposición de todos los centros escolares. A partir del 2020, la partida de Educación, como comenté la semana pasada, queremos ampliarla. Vamos a tener una partida un poco más grande que la que había anteriormente, porque, como ya comenté, los niños son una prioridad para nosotros. La alcaldesa añadió que se ha elaborado un informe con las deficiencias en los centros educativos motrileños que se va a enviar a la Junta de Andalucía para que las usane. En concreto, para los presupuestos de 2020, pedirán a la Administración autonómica 300.000 euros para la solución definitiva de los baños del Colegio Francisco Mejía y, probablemente, para el arreglo de la pista deportiva del Colegio de San Antonio. Decir también que estamos y se está coordinando por parte de ella en conversaciones con la Junta de Andalucía, puesto que el Ayuntamiento, hasta donde llega, es hasta donde llega y es hacer labores de mantenimiento de los colegios. Pues, como hubiera explicado ella, pintura, temas de fontanería, temas que se rompen, pero hay colegios que, por la edad que tienen, requieren una inversión más importante que el Ayuntamiento. No solo es que no sea competencia nuestra, puesto que la competencia de educación es de la Junta de Andalucía, sino que, presupuestariamente, no llegamos. Con lo cual, ya se ha puesto encima de la mesa del delegado el plan de necesidad de inversiones que necesitan los centros educativos de Motril y, lógicamente, vamos a estar muy pendientes de que, en todos los años, los presupuestos de la Junta de Andalucía se meta a una partida específica. El Ayuntamiento colocará, el año que viene, en las calles y plazas motrileñas, más de 130.000 plantas como una de las medidas del plan de embellecimiento de la ciudad que se acometerá en 2020, según ha explicado la regidora motrileña, Luisa García Chamorro, en una visita al vivero municipal. Hoy nos encontramos, por decirlo de alguna manera, en el centro neurálgico de donde va a salir el plan de embellecimiento de la ciudad. Ahora mismo estamos haciendo un importante esfuerzo por limpiar la ciudad y el siguiente objetivo, y así se le ha marcado tanto al responsable de Parques y Jardines como a la teniente de alcalde, es el adecentamiento de todos y cada uno de los jardines. Por su parte, la concejala de Parques y Jardines, Concepción Abarca, comentó que en unos días se cambiarán todas las plantas de los jardines de la ciudad por otras de otoño. Se están ya plantando todas las plantas para ahora cuando se cambien los jardines de Motril, está toda la plantación, en un mes más o menos estará la planta de otoño y por supuesto estamos trabajando también ya con lo que son los pascueros para Navidad. Más de 5.000 pascueros que están plantados ya para que Motril y sus anejos pues luzcan con luz propia esta Navidad. Concepción Abarca destacó que al contar con un vivero municipal, supone un importante ahorro para las arcas del Ayuntamiento. Desde el vivero, desde el Ayuntamiento no se gasta ni un solo euro en comprar en ningún otro vivero. Toda la planta que tiene Motril y todas las instalaciones de Motril se hacen aquí mismo, en este vivero el 99% sale de aquí, por tanto es un coste que se le quita a toda la ciudad de Motril y su anejo muy importante. La alcaldesa Luisa García Chamorro destacó que en los próximos años realizarán iniciativas encaminadas a contar con un Motril más verde y lleno de plantas que a su vez actúen como filtros naturales del aire que respiran los motrileños y contribuyan a la reducción de la contaminación al tiempo que mejoran la imagen de la ciudad. De aquí salen el 99% de las plantas y de las flores que vemos en nuestros jardines en Motril y en su anejo, con lo cual supone una importante reducción en el coste. No es lo mismo comprarlo en un vivero, sino que aquí a través de esquejes o de semillas salgan las plantas que después vemos estas maravillosas en nuestros parques y jardines. El objetivo que tiene este equipo de gobierno es tener un Motril más verde, más bonito. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha mantenido en el Ministerio para la Transición Ecológica una nueva reunión de trabajo con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la que ha pedido al citado departamento gubernamental que la tramitación ambiental de las canalizaciones de rules esté lista a principios de 2020. Así, la consejera ha reclamado al Ministerio celeridad en la tramitación ambiental y Morán ha asegurado que estará finalizada a principios de 2020, al tiempo que se ha comprometido a tratar en una próxima reunión la forma en que se abordarán las 13 actuaciones en que está desglosado el proyecto. Crespo ha hecho hincapié en el clima de colaboración existente entre ambas Administraciones y ha asegurado que estos contactos con el Gobierno central se van a mantener de forma periódica para avanzar en fechas, protocolos y actuaciones. La próxima reunión se ha fijado ya para el 16 de octubre. La Asociación de Cooperativas de Granada apoyará la presentación de la campaña de promoción CUTE Cultivando el Sabor de Europa, que tendrá lugar mañana en Bruselas, promovida por la Asociación Europea de Frutas y Hortalizas, junto a varias asociaciones hortícolas de España, Francia, Grecia y Polonia. El objetivo de esta campaña es divulgar las cualidades de las frutas y hortalizas europeas cultivadas bajo invernadero y al aire libre, concienciando a los consumidores de su calidad, método de producción sano y sostenible, frescura y múltiples propiedades nutricionales, además de la contribución de esta actividad agrícola al desarrollo social y económico de las zonas productoras. La Cámara de Comercio de Motril celebrará en elecciones el 23 de octubre para elegir nuevo presidente y once vocales que la gobiernen. Las candidaturas pueden presentarse hasta el 23 de este mes en la sede de la institución. La votación para la renovación del Pleno se celebrará el 23 de octubre de 9 de la mañana a 9 de la noche en la sede de la Cámara de Comercio de Motril Sita en la calle Catalanes. Podrán participar todos aquellos empresarios que formen parte de la entidad. Y en política, el PSOE registra una moción para reclamar la conexión ferroviaria entre Motril y Granada, justificando la propuesta en el informe que la autoridad portuaria ha encargado la Universidad de Granada. La portavoz socialista en el Ayuntamiento Flor Almón ha manifestado que es una oportunidad única para que se unan todas las fuerzas políticas de la comarca en una sola voz reivindicativa. Y es la primera vez, como decía en la historia, que la Universidad de Granada emite un informe positivo, donde habla de la viabilidad de este tramo, de esta unión, de este nexo ferroviario entre Motril y Granada, tanto a nivel técnico como a nivel económico. Eso, como digo, creo que debe de ser un revulsivo para sacar este tema adelante, para sacar esta reivindicación histórica y esta necesidad histórica y económica. Del mismo modo, Almón ha afirmado que espera que la moción salga adelante por unanimidad y forme parte de la agenda de trabajo de la Plataforma por las Infraestructuras. Y además, pedir a la Plataforma de las Infraestructuras que sume este objetivo, como decía antes, las reivindicaciones de esta plataforma. Es decir, que lo marquemos en la hoja de ruta de Motril en el lugar de las infraestructuras importantes que aún quedan pendientes con Motril y con la comarca. Es decir, que se una esta petición de unión ferroviaria entre Motril y Granada porque se una a la misma altura que está la de la terminación de las conducciones de Rules o la de los espigones. En otro orden de cosas, la secretaria general de los socialistas motrileños ha felicitado a agricultores, cooperativas y empresas ortofotícolas con motivo de la celebración del Día Mundial de la Agricultura. Almón ha destacado que ya conforman un tejido imprescindible para el presente y el futuro de la comarca, ya que la agricultura es el pilar fundamental económico. Vox ha pedido que la alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez, renuncie a la presidencia de la Mancomunidad a la que será propuesta este viernes por el PSOE, al haber abierto la Fiscalía Provincial, dirigencias contra ella por no depurar las aguas de la Rábita. Vox está estudiando también toda la documentación para personarse como acusación popular en el caso. Exigimos al PSOE y a María José Sánchez, delegada del Ciclo Integral del Agua y Hacienda en la pasada legislatura, la renuncia inmediata como candidata a la presidencia de la Mancomunidad, al ser uno de los alcaldes implicados en los hechos y contra los que la Fiscalía ha abierto diligencia. Del mismo modo, el portavoz en el Ayuntamiento y coordinador comarcal de Vox, Miguel Ángel López, ha relatado que el proceso se inició como consecuencia de la denuncia presentada por la asociación AMAIT, que advirtió del posible vertido al mar de aguas en residuales urbanas por parte de estos ayuntamientos al carecer de estaciones depuradoras, por lo que ha pedido responsabilidades a la Mancomunidad. Desde Vox nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Cuál ha sido el grado de conocimiento y de responsabilidad por parte de la Mancomunidad de municipios de la costa tropical? ¿Por qué motivo se ha destinado el presupuesto de la Mancomunidad para obra en lugar de para solventar estos problemas de depuración de agua que ahora pueden desvarar en responsabilidades penales? Y en Cultura, el Teatro Calderón acoge este sábado la representación de la viuda valenciana de Lope de Vega, dirigida y adaptada por Borja Rodríguez, en una única función a las 9 de la noche. Las entradas ya están a la venta en la taquilla del Calderón y también en la nueva web teatrocalderonmotril.es al precio de 12 euros. Se trata de un montaje estrenado este verano en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro con gran éxito de crítica y de público. Se trata de una revisión del genial escritor del siglo de oro que invierte en el mito de Cupido y Sique. La protagonista, Leonarda, es una joven viuda que rechaza a varios hombres no por fidelidad al difunto, sino por mantener la libertad de no depender de ningún marido. El Cine Club Mediterráneo retoma esta semana su actividad de proyección de películas en el Salón de Actos del Centro Cultural de Caja Granada los miércoles y viernes a partir de las 8 de la tarde. La primera cinta seleccionada será la comedia dramática francesa El Misterio de Henri Pic, aunque en España se ha traducido como la biblioteca de los libros rechazados. La película dirigida por Rémi Besazón este año cuenta la historia de una joven editora que descubre una novela escrita por Henri Pic, un cocinero fallecido dos años antes. Según su viuda, Pic jamás leyó un libro y lo único que escribió en su vida fue la lista de la compra. Cuando la novela se convierte en un éxito de ventas, un crítico literario escéptico y obstinado. Se une a la hija de Pic para desentrañar el misterio. Pic ¿En serio tu ves a papá escribiendo esto entre dos hornos de pizza? ¿Filosofando sobre Pushkin? ¿Quién es el escritor que está detrás? ¿Por qué es brillante? Si esta historia fuera un montaje, lo sabría. Los fraudes literarios siempre se acaban descubriendo. Se llevó el secreto a la tumba, ¡acéptelo! ¿Qué hace usted aquí? La necesito para llegar al fondo del asunto. Va a ser mi doctora Watson. ¿Y por qué le toca a Sir Holmes? A veces la solución es tan evidente que no la vemos. El miércoles 18 y el viernes 20 la película elegida es la comedia canadiense La caída del imperio americano, en la que un doctor de filosofía, que trabaja como repartidor, se topa con la escena de un robo en la que se encuentra el botín que los ladrones habían dejado en su huida. Se trata de la continuación del declive del imperio americano y las invasiones bárbaras dirigidas por el mismo realizador, Dennis Arkham. ¿De cuánto estamos hablando? Son dos bolsas de deporte llenas de billetes. Sí que eres listo, cabrón. Me necesita tanto como yo a usted. Escúchame bien, porque no lo voy a repetir. No cambies nada en tu vida. Mismos horarios, misma ropa. No te compres un coche. Tú has visto muchas pelis. No soy abogado, soy delincuente, soy honrado. La policía siempre busca lo primero en ti. La tienda donde fue el atraco es el fondo de depósito de la banda del oeste. No son chicos del coro. ¿Dónde está el dinero? ¿Por qué me cuentan todo esto? Para que sepa dónde se ha metido. Al que le robó lo mataran tarde o temprano. Cuestión de tiempo. Estoy dispuesto a cometer un delito, pero no debe haber víctimas. Siempre hay víctimas. La policía es el gobierno. Siempre te joderá. Eso lo sabe todo el mundo. Las proyecciones del mes de septiembre concluirán el miércoles 25 y viernes 27 con el western Los hermanos Sister. Los dos hermanos son contratados para ir de Oregón a California para matar a un buscador de oro. Sisters. S-I-S-T-R-S. Hermanas en inglés. Busco a un hombre llamado Warren. Es que le debe dinero a nuestro jefe. ¿Nunca has pensado en dejarlo? ¿Dejarlo? ¿Seguimos vivos? Pues claro. ¿Eres consciente de que nuestro padre estaba como una cabra y que su sangre es que los acorre por nuestras venas? Nuestro padre bebía, Charlie. ¿Dúche? Caballeros, lo he encontrado. Intentaré retenerlo hasta que lleguen. Dense prisa. ¿Qué tiene este Warren que lo hace tan interesante? Ese es el gran desafío de todos los buscadores. ¿Cómo consigo lo que se encuentra bajo mis pies? Como ya le dije, soy químico. Tiene una fórmula. Supuestamente lo echas al río y hace que el oro reluzca. ¿La ha probado ya? ¿Crees que son ellos? Sí. Va a haber que pelear. ¿Tienes el revólver cargado? ¿Queréis que nos maten a todos? ¿Te olvidas de algo? Somos los hermanos sister. Por eso somos buenos en esto. Charlie. Get away. Get away. Get away. Get away. Get away. Las fachadas del Ayuntamiento y del Centro de Desarrollo Turístico se iluminaron el sábado de rojo con motivo del Día Mundial de la Distrofia Muscular de Duchenne. Se trata de una enfermedad degenerativa que afecta a uno de cada 3.500 niños y no siempre es fácil detectarla a tiempo. Las familias afectadas reivindican más medios económicos para investigación. Los hermanos de Duchenne. Los hermanos de Duchenne. Los hermanos de Duchenne. At first I was afraid. I was petrified. Thinking I could never live without you by my side. I spent so, so many nights. Thinking how you did me wrong. I grew strong. I learned how to get along. And so you're back. From outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed my stupid lock. I should have made you leave your key. Fighting on for just one second. You'll be back to bother me. Go on now, Lord. Walk out the door. Just turn around now. You shouldn't have welcome anymore. When you're the one who tried to break me with the fire, you think I'll come back. You think I'll lay down inside. El catedrático de Biología y director del Aula del Mar de la Universidad de Granada, Pedro Sánchez, abrió el lunes el ciclo de conferencias de la tercera edición de La Quisquillá. El Salón de Actos del Cubo Azul del Puerto fue el escenario elegido para esta charla sobre las características del Mar de Álborán y de la Costa Tropical. Con esta charla tratamos de alguna forma de poner de manifiesto las características del mar que tenemos a la puerta de la provincia de Granada. Todo el litoral de Granada está bañado por el Mar de Alborán y es un mar de tránsito entre el Atlántico y el Mediterráneo, en sí todo el Mar de Alborán y en concreto la zona que baña la provincia de Granada tiene una especial importancia por las surgencias de agua que hay en su zona y por las características tanto de la plataforma como del talud continental de la misma. El director del Aula del Mar propuso un tema de investigación para determinar si la quisquilla de motril es una especie aislada o tiene relaciones con otros caladeros del Mediterráneo. Esa falta de especificidad que he hecho manifiesta en la quisquilla de motril se debe a las características morfológicas. Realmente no existe un estudio genético molecular de esta especie que realmente certifique que esta quisquilla es específica de motril, solamente se da y se reproduce entre los congéneres de esta zona cercada o tiene posibilidad de hibridarse o de reproducirse con otras poblaciones próximas. Eso sería un estudio muy interesante que de alguna forma respondería a la típica pregunta de si la quisquilla de motril es solamente de motril. Finalmente, el catedrático de Biología ha resaltado que hay que analizar la quisquilla como un organismo que vive en una comunidad con otros seres vivos. Cuando hablamos de la quisquilla de motril hablamos de un organismo, hablamos de un organismo que ecológica y económicamente, sobre todo económicamente, es importante, pero no vive solo. Todos los organismos vivimos en comunidad y la quisquilla forma parte de una comunidad de fondos blandos o duros, de una zona profunda del litoral, donde viven con otra serie de organismos. Organismos que hemos puesto de manifiesto en la quisquilla los pasados sábados y domingos. Hemos traído desde el aula un acuario con aquellos organismos, tanto equinodermos como diferentes tipos de organismos, que conviven con ellas y forman parte de la comunidad de organismos detritívoros que constituyen o que permiten el desarrollo de la quisquilla. El ciclo concluirá el jueves con una conferencia mesa redonda sobre gastronomía y pesca, la importancia de los productos de cercanía que se ofrecerá a partir de las 8 en el Club Náutico. Los expertos recomiendan alimentos antetemporada y ricos en hierro junto a cereales como el arroz integral para preparar el cuerpo de cara al otoño y al invierno y prevenir resfriados. La apuesta debe ser por las frutas y verduras que se producen en Motril. Alimentos ricos en hierro para que nos den este plus extra de transporte de oxígeno y de vitalidad, como pueden ser carnes bios, pescado azul, legumbres, frutos secos. Llevar una dieta equilibrada con un aporte adecuado de agua de 2 a 3 litros al día, un desayuno energético por las mañanas que nos pongan las pilas. También deben incorporarse frutos secos y frutas de temporada. Fruta de proximidad, fruta de temporada, tomar 5 a 10 frutas o frutos secos al día, eso es importante. Ya que digo la palabra fruta es tener en cuenta las frutas que tenemos ahora, como es la granada, la uva, el moscatel, las vallas del bosque, las moras, los arándanos, los plátanos, las manzanas. Y son frutas de temporada porque nosotros, como animales que somos, como bichos que somos también, que estamos inmersos en la naturaleza, pues realmente estamos sometidos a esos vaivenes de la naturaleza entre los que estamos los cambios estacionales. Entonces, las estaciones nos dan los alimentos que nosotros necesitamos. Las verduras que se producen en Motril deben ser otra de las piezas claves en la alimentación de estos días para prevenir la astemia otoñal. A la vuelta de la esquina tenemos las setas, tenemos los champiñones, tenemos zanahorias, puerros, cebollas, boniatos, col, las castañas, los brócolis. Entonces, son alimentos que son de temporada y son por algo, por el aporte nutritivo en cuanto a antioxidantes, en cuanto a vitaminas, en cuanto a minerales, que eso nos va a dar un extra para afrontar correctamente los resfriados que también se nos van a venir encima con el cambio estacional. El doctor Miguel Martín Almendros comentó que las alteraciones se producen en el cuerpo por los cambios que supone entrar en una nueva estación con menos luz y menores temperaturas. No es la entrada del otoño de calendario, sino es la entrada del otoño barométrica cuando ya empiezan a cambiar las temperaturas, cuando empieza a llover un poquito, ahí es cuando nuestro cuerpo se resiente. Entonces, eso es lo que se llama astenia otoñal, que en muchas ocasiones coincide con el síndrome posvacacional. Desgraciadamente, hay personas que hayan tomado vacaciones en junio, no, pero las personas que se incorporan igual ahora o las toman en septiembre, se incorporan a mediados de septiembre, que tenemos ya el cambio estacional, pues ahí sí que tenemos esos trastornos adaptativos. No son patologías, insisto, son trastornos adaptativos que se autorregulan. Martín Almendros comentó cuáles son los principales síntomas. Lo notamos todos, realmente notamos todos, en mayor o menor grado, con una apatía, una desgana, un cansancio, una astenia, mal humor, irritabilidad, dificultad para coger el sueño, insomnio, falta de interés por las cosas que antes nos gustaban, falta de concentración. Todo esto se ha reflejado en la vida diaria, en nuestro aspecto personal, en el aspecto laboral. Gracias a Dios, nosotros tenemos en nuestra zona un cambio estacional gradual en nuestra zona. El médico también explicó cómo repercute esta estemia otoñal en la salud, en el estado de ánimo y en la forma de afrontar el día a día. Afecta negativamente al estado de ánimo por, fundamentalmente, un aumento de la producción de melatonina, con el tema de que tenemos menos olas de luz, y una disminución de la producción de serotonina, que es un neurotransmisor que se llama la hormona, mal llamada la hormona de la felicidad. Con eso yo os digo todo, tenemos menos producción de serotonina, tenemos más tendencia a la tristeza, hasta adaptarnos a esta nueva situación. Como ha quedado Constancia, la alimentación es básica para pasar un mejor otoño, una mayor eficiencia del cuerpo, así como prevenir los resfriados, aunque Martín Almendros ofreció otros consejos para que no afecte tanto. Simplemente intentar hacer una rutina es fundamental para salir de ese pequeño trastorno adaptativo, como es dormir ocho horas al día, es importante el descanso nocturno para reponernos correctamente, aprovechar esa exposición solar que aún podemos tener, ya sabéis lo que os digo siempre, con moderación, con diez, veinte minutitos de exposición solar, pues en cierto modo nos recuerda también al verano y estamos cargándonos también las pilas con la exposición solar. También se debe controlar el estrés. Tener una vida social activa, tanto familiar como personal, tener un ocio compartido, que no haya un punto de inflexión brusco del verano al otoño, seguir saliendo a tomar tu cervecita, seguir saliendo a la playa cuando tenemos ocasión el fin de semana, no meternos en la cueva de la casa. Y antes de marcharnos, como siempre les contamos, la previsión del tiempo en la costa tropical durante las próximas horas. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para mañana cielo poco nuboso tendiendo a nuboso cubierto a lo largo del día. Temperaturas en descenso considerable, así la máxima prevista será de 27 grados y la mínima de 18. Habrá viento de componente norte, con rachas ocasionalmente muy fuertes, girando a componente este en el litoral. En las playas de Motril habrá viento flojo y oleaje débil. La temperatura del agua será de 22 grados y la ambiental de 26, por lo que la sensación térmica será de calor agradable y el índice de rayos uva baja a 6. En la mar habrá viento de poniente con fuerza 6 a 7, tendiendo a norte 3 a 6 por la noche. Rachas fuerte marejada con olas de hasta 3 metros de altura, que irá disminuyendo a marejadilla con mar de fondo del suroeste de un metro. Y esto ha sido todo. Mañana volvemos aquí en Telemotril a la misma hora. Y recuerden que tanto en Ondasurmotril como en telemotril.com pueden tener cumplida información. ¡Gracias!